Para ustedes, ¿qué es la noticia? La noticia es algo que pasa, que es importante, que es verdadero. Díganme ustedes, ¿qué son las 5W? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? Hoy vamos a trabajar en pareja. Nosotros vamos a ser presentadores de noticias. Hola, me llamo Karolai y estamos en el noticiero Santa Fe. Hola, me llamo Constanza. Y vamos a presentar una noticia interesante. Sucedió, digo, la noticia de la momia. Sucedió en un museo de Montgallavili. Funciona en unas imágenes del calzado de la momia. Los expertos, por su parte, destacaron que la elaboración del calzado apuntarían. Así la foto se realizó en Facebook. Por eso le queremos decir chao y gracias a todos los tíos de aquí que nos hizo hacer este trabajo. Chao. Hola, me llamo Luisa Alejandra Bedoya Sinisterra y vamos a presentar una noticia. Hola, yo me llamo Antonella Anaís Rojas Rojas y vamos a presentar una noticia. Hola, me llamo Sofía Antonia Cruz Cuevas y vamos a presentar una noticia. Pirámide invertida. Se cuenta un caballero participó en un concurso por un auto a cero kilómetros, pero le dieron un auto de juguete. Pasó en la ciudad argentina de Santa Fe en una fiesta de aniversario de una concepcionaria cuando Victoria Mengel fue el ganador del sorteo. Pensé que sería algo simbólico. El auto que había ganado, añadió Monge, que entra, darse cuenta que no le daría un cero kilómetro. Pero agredía un dueño, el dueño de la automotora. Le entregamos el premio, que era una réplica de un Porsche. No entendió por qué viamos, viamos a golpearme. Y estamos con Sofía y Luisa Bedoya y ahora nos vamos a despedir con una fuerte... Una fuerte frase. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Jordi Bazán y venimos del taller de periodismo de la Escuela Santa Fe. Ahora les pasaré con mi compañera Patricia. Hola, mi nombre es Patricia y vengo a explicarles la siguiente noticia. Un señor ganó un cero kilómetros en un concurso, pero al retirarlo le dieron un autito de juguete. Un hombre denunció haber ganado un auto cero kilómetro en un sorteo, pero recibió uno de juguete. El nombre del ganador era Víctor Monge. El dueño de la concesionaria negó que el concurso fuera un engaño y afirmó que el premio era para los hijos o nietos del jugador. El dueño del concurso aseguró no estafar a nadie y el premio era una rétrica de un Porsche. Eso, muchas gracias por escuchar. Gracias por su tiempo. Hola, yo me llamo Taisi y les voy a contar una noticia de la abuela que le dio depresión. Depresión. Esta abuelita le daba mucha depresión, así que el abuelo, o sea, el esposo le hizo, plantó muchas flores para que se le quitara la depresión. Y cuando la señora Kauri Koti le dio depresión y se le fue quitando la depresión y fue feliz, hasta que... ...que aquí ya sonó un sonido de amor. Así que gracias por escucharme en el noticiero de la Escuela de Santa Fe. Chao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laurín Bravo y le voy a presentar el noticiero. La siguiente noticia es... Hola, yo soy Fabiana y la noticia es... Una persona ganó un auto cero kilómetros en un concurso, pero al retirarlo le dieron un auto de juguete. Un hombre denunció por haber ganado un auto cero kilómetros, pero cuando se lo entregaron vio que era uno de juguete. Esto pasó en la ciudad de Argentina, en las calles de Santa Fe, en una fiesta de aniversario. Él se presentó, lo saludaron y también ayudó a destapar el auto, que estaba en la sala, supuestamente el que se había ganado él. Y al terminar el acto, le entregaron el auto de juguete. Y el dueño de la empresa dijo que... Él tenía la conciencia tranquila, pero no... pero no estafó a nadie. Esto fue todo lo del noticiero hasta otro día. Hola, me llamo Yerly, estamos grabando el noticiero de la Escuela Santa Fe. Planta un enorme jardín de flores para sacar a su mujer de la depresión. Hola, me voy a venir a casa de Vulveda. La tragedia golpeó a su miedo de amor cuando la señora Kuroki perdió repentina la vista a consecuencia de una complicación con su amistad. Un hombre decidió plantar un enorme jardín alrededor de la casa. Familias para su mujer. Tuviera dos años de duro. La señora Kuroki logró superar poco a poco su depresión y disfrutar sus paseos por el exterior de la granja. La despedimos del noticiero de Santa Fe, espero que le haya gustado. Adiós. Bienvenido a Santa Fe, le voy a hablar de... Me llamo Rubi Echavarría, ya. Ustedes saben, pero le quiero hablar de las noticias. Que no hay que pelear, porque las noticias, si salen de las noticias es muy feo. Y cuando pegan, pero si no he acusado de donde la tía, es muy feo. Chao, señores y señoras, ya le hablo por el otro noticia.